El Padre José de Jesús Aguilar El Padre Aguilar, subdirector de Radio y Televisión de la Archidiócesis Primada de México, advirtió recientemente que hay más de 20 sacerdotes falsos en funerarias, panteones y especialmente celebrando en casas en la Ciudad de México. En declaraciones para el programa de televisión de primera mano, el Padre Aguilar se refirió particularmente a uno que engañó a la actriz mexicana Laura Zapata, hermana de la cantante Thalía, y fingió darle la unción de los enfermos a su abuela. El falso sacerdote también simuló se delebrar la Santa Misa tras la muerte de Ricardo González Gutiérrez, el conocido payasito de la tele, Cepillín. Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco. No es padre católico. Me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornográficas de él. Lo conocí en Galloso Online, oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Marta Zapata. A raíz de esto, me buscó. Este es el mensaje de Laura Zapata. El Padre Aguilar señaló que se enteró del falso sacerdote que contactó a Zapata por una fotografía que le envió la propia actriz. Laura me envió primero una fotografía cuando a ella le empezaron a enviar unos mensajes de que no era sacerdote y le consultó si yo lo conocía. Yo no lo conocía, pero como hay sacerdotes jóvenes que a veces no conoce uno, aunque yo fui 25 años maestro en el seminario, pues mandé su fotografía a todos los compañeros, incluso a obispos, para que me dijeran si alguno lo conocía y ninguno lo conoce, señaló. El Padre Aguilar advirtió del peligro de un falso sacerdote que podría simular el sacramento de la confesión para luego extorsionar a las personas. El sacerdote aconsejó a los fieles que presenten una denuncia ante la Secretaría de Gobernación en la Subdirección de Asuntos Religiosos para que se detecte si esta persona es o no es y, por lo tanto, al no ser, tendrá una sanción. El subdirector de Radio y Televisión de la Archidiócesis Primada de México advirtió que hay muchos lugares donde ofrecen a la gente el paquete del banquete, el salón, etc., con un sacerdote. Y resulta que estos sacerdotes no son verdaderos. Los falsos sacerdotes, continuó, pueden hacer bodas falsas, atención, y pueden traer también otras cosas mucho más delicadas, como el caso de la misa de Cepillín, donde este personaje también se le ofreció a la familia. El Padre Aguilar subrayó que la gente tiene derecho a poder identificar a los presbíteros, por lo que todos los sacerdotes tenemos una identidad con nuestro nombre, la parroquia donde estamos y el teléfono, y la gente lo tiene que pedir para cercionarse. Estos falsos sacerdotes, criticó, se están burlando de ti, se están burlando de los sacramentos, están dando una supuesta hostia consagrada y es un pan simple y sencillamente. Y te están utilizando para hacerse famoso, para obtener dinero o quién sabe qué cosas.